Lola Lola Ave María Lola Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que ya en el hueso me estoy quedando Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo La culpa de ellos tiene papá Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Conmigo... Conmigo vas a acabar Aplausos Conmigo vas a acabar Aplausos